Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Valeria Rincón, aprendiz de cocina. Hoy estamos en un día más en donde les voy a enseñar a hacer un delicioso batido. Vamos a ver los ingredientes. Vamos a ver los ingredientes. Listo, vamos a empezar agregando un poquito de nuestra leche a nuestra licuadora. Al gusto de cada uno. Ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestro helado. Puede ser el helado al gusto, yo escogí de chocolate y vainilla. Vamos a agregar nuestras galletas. Vamos a agregar un poquito de la leche condensada para darle un poquito más de sabor. Y una pizquita de canela. Ahora vamos a licuar todos nuestros ingredientes. Y los vamos a meter a nuestro vasito. Y así preparamos nuestro delicioso batido. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que es muy importante el higiene. Cómo tener las manos lavadas antes de cocinar cualquier cosa y recogernos bien el cabello. Gracias por verme y escucharme. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.